muy buenas a todos quería hacer este pequeño vídeo para desear una feliz entrada de año en este 2022 apasionante y motivante que seguramente tendremos nada creada con este vídeo sobre todo agradecer a todos aquellos y aquellos más de 7700 suscriptores somos ya mi canal por supuesto también a toda aquella persona con que no esté suscrito estáis viendo mi canal y que además animo a suscribiros y nada quería desearos este esa esa felicitación por este final de año y también sobre todo me gustaría me interesaría muchísimo que bueno que me pongáis todas aquellas recomendaciones de vídeos que se hagan temáticas en fin ya sabéis que estoy totalmente activo normalmente a la hora de lo que es el tablo de descripción así nada os deseo ese feliz 2022 estad atentos porque próximamente va a haber novedades en el canal así nada os deseo una feliz entrada de año hasta luego